¿Listos y preparados para empezar de una vez? En esta gran cantadera para cantarle a la cumpleañera ¡Viene un gallino chitré! ¡Vámonos! ¡Ahí está entonces! ¡Vámonos! 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 Y por muchas cosas, sé que va aquí a toda marca Iba amarrando una marca, hoy en esta cantadera Quiero decirle quisiera, a el público reunido Quiero un aplauso nutrido, hoy para la cumpleañera Oiga la guitarra buena Para la mañana, el público reunido Quiero decirle, a la cumpleañera 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 Alumbra como un lucero Alumbra como un lucero, o madre del alma mía Te llevo melancolía, con cariño te sonaron tus hijos Son los primeros, vinieron a cooperar Martínez, ella va a llorar, con cariño y buena fe Eso significa que hoy vamos a festejar Quiero decirle, a la cumpleañera En este caso, ninguna me quiere Quiero decirle, a la cumpleañera Yo me voy con ella, con la mañana Quiero decirle, a la cumpleañera Y la cumpleañera Y la cumpleañera Y la cumpleañera Y la cumpleañera Como esta, no vuelve a ser jamás Como comprobado está Como comprobado está Y espero que usted las cuare Y le digo a mis compadres Cantando mal tu bonito Te quiero y te felicito Y yo te quiero como madre Y yo te quiero y 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 Vivo mi noche tan sobrillacido, y para esto no puedo dejar de amarte, porque tengo en todas mis noches un tremendo pelanudillo. Vivo mi noche tan sobrillacido, y para esto no puedo dejar de amarte, porque tengo en todas mis noches un tremendo pelanudillo. Vivo mi noche tan sobrillacido, y para esto no puedo dejar de amarte, porque tengo en todas mis noches un tremendo pelanudillo. Vivo mi noche tan sobrillacido, y para esto no puedo dejar de amarte. Vivo mi noche tan sobrillacido, y para esto no puedo dejar de amarte, porque tengo en todas mis noches un tremendo pelanudillo. Vivo mi noche tan sobrillacido, y para esto no puedo dejar de amarte, porque tengo en todas mis noches un tremendo pelanudillo. Vivo mi noche tan sobrillacido, y para esto no puedo dejar de amarte, porque tengo en todas mis noches un tremendo pelanudillo. Vivo mi noche tan sobrillacido, y para esto no puedo dejar de amarte, porque tengo en todas mis noches un tremendo pelanudillo. Vivo mi noche tan sobrillacido, y para esto no puedo dejar de amarte, porque tengo en todas mis noches un tremendo pelanudillo. Vivo mi noche tan sobrillacido, y para esto no puedo dejar de amarte, porque tengo en todas mis noches un tremendo pelanudillo. Vivo mi noche tan sobrillacido, y para esto no puedo dejar de amarte, porque tengo en todas mis noches un tremendo pelanudillo. Llegué a la morena bella, y yo sí soy de las montañas. Ahí es Domingo Tuñón, allá es Domingo Tuñón. Hay una mujer humilde, y espero no hacerle tirne, por ser de buen corazón. Por esa misma razón, quiero decir enseguida, dos frases muy nutridas, para asumir el soletraje, porque los homenajes, solo se hacen en vida. Oiga la guitarra buena, mañana me voy con ella y mi vida, oiga, 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 oiga. Oiga la guitarra, mañana me voy con ella, oiga, 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 oiga. Junior de corazón Junior de corazón Montero es su apellido y esta tierra me ha prometido darme manifestación Esta madre es tu don, esta madre es tu don ya he escalado perdaño y aunque le parezca extraño y todo el sombrero está para que venga a sonar hoy que está de cumpleaños oye ese hombre de duño pero que bellaza oye, oye, oye 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 Ya me voy con ella ¡Ay, ay! ¡Arriba, arriba! Tus hijos un homenaje, tus hijos un homenaje, te hicieron de corazón y yo vine de Colón con mis versos que te traje. Yo no tengo un garaje, que yo no tengo un garaje, te digo de corazón, las cosas son como son y tu hijo ya lloró. Ese corazón cayó, no hiciste mi improvisación, ese corazón cayó, los vieron de corazón. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!